Es un gustazo siempre saludar al doctor Eugenio Semino, que es defensor del pueblo de la tercera edad. Eugenio, bienvenido, buenos días. Nacho, saludá. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludar a los oyentes también. Lo mismo. Yo pensé ayer inmediatamente, bueno, más pan platita, pero como dijo Lilita, agárrenlo y después vayan y voten, ¿no? Otro, otro... Qué grande, Lilita, cuando dijo eso. Escuchame, Eugenio, otra dádiva. Mirá, otra mentira, pero porque en realidad sacó un comunicado de prensa, ANSES, hablando de nuevos bonos. En realidad no existe eso. Y fue una noticia que supimos hace un mes cuando se reformuló el monto del salario mínimo vital y móvil. Sí. El salario mínimo vital y móvil ahora son 105.000 pesos. Hay un sector de jubilados que son un millón, entre un millón doscientos y un millón cuatrocientos mil, que son los únicos que tienen 30 o más años de aportes hechos a las cajas o al sistema. Todo lo demás, los seis millones restantes, son con años comprados por moratoria. Ese sector, ese pequeño sector, que en general gana más de dos mínimas, por lo cual no recibe ningún bono, al moverse el salario mínimo vital y móvil, hay una ley que establece que ellos tienen que cobrar la diferencia de esa variación. Es decir, la diferencia de la variación del salario mínimo vital y móvil. Por eso, ese sector va a recibir 15.000 pesos extras en el mes de julio, que se va a liquidar ahora en agosto porque salió ya cuando estaba pagándose el mensual de julio, y 21.000 pesos en el mes de agosto. Nada tiene que ver con los otros bonos, con los seis millones de jubilados restantes. Y es un sector que no cobra ningún bono y que viene siendo perjudicado por esto a través del tiempo. Solo varía su haber respecto al que tenían anteriormente, en superar las dos mínimas cuando se da esta variante que suele darse a mitad de año en junio. Ahora, Eugenio, una pregunta legal, ¿no? Vos que sos médico abogado. Por eso es que todos estos bonos, yo ya estoy confundido, todo este festival de bonos. Voy a una persona que está jubilando por estos días. Tiene que pedir, ¿no? Hacer su cálculo de años y de aportes y calcular estos bonos. Yo creo que se puede reclamar porque estos bonos impactan en mi haber, ¿sí? Aunque sean por única B, por tres meses, por seis meses, después los renuevan a dar 36. Porque esto me parece que es ilegal, o por lo menos debería, entonces, consagrarse y quedar dentro del haber. Sí, que en realidad esto queda dentro del haber de ese sector de jubilados, no del resto. Porque ellos no reciben bonos, otro pago en negro extra. Lo que pasa en el comunicado de ANSES, mirá, es terrible porque es un comunicado que inclusive, muchos colegas tuyos en radios importantes, en medios importantes, se leía tal cual. Y aparecía como que los jubilados iban a recibir 36.000 pesos de bonos en el mes de agosto. Así lo vengan a CES. ¿Y cómo operar? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué exactamente? En el próximo cobro, ¿qué van a recibir y quiénes y cuánto? ¿Y cómo? Un millón doscientos mil jubilados, que son los que tienen 30 o más años aportados en forma directa al sistema, que no reciben bonos hasta ahora porque ellos tienen un haber que supera las dos mínimas. Porque están sus haberes calculados conforme a sus aportes. ¿Me explico? Ok, la mínima no recibe esta vez el bono. Claro, porque estaban siempre, ojo porque estaban achatando a los otros. Los que no tienen la mínima los estaban achatando. Ahora a eso le dan una dádiva, 36.000 pesos. Exactamente, exactamente. Pero que no recibían ni este mes el de 17 y el mes que viene van a recibir los 20.000 que van a recibir los que hoy cobran la mínima. Eso explico. Yo cada vez entiendo menos. Pero esa, no, no, exactamente. Es decir, eso es lo que logran. Nadie entiende nada y me preguntan, veniendo, doctor, ¿vamos a recibir un bono? Bueno, había que dar esta explicación que te estoy dando y nadie tiene por qué entender, nadie sabe en qué categoría está, nadie sabe lo que cobra, Nacho. Pero vamos a utilizar, ¿cuál es la mínima hoy? ¿Y cuándo es el próximo momento? La mínima hoy son 70.000 pesos. Y esos que están cobrando la mínima de 70.000 pesos, hoy, julio, cobraron 70.000 más un bono de 17.000. ¿Qué van a cobrar en agosto? 70.000 pesos de haber y el bono, en lugar de 17.000, van a ser 20.000. Es decir, en julio cobraron de bolsillo, tomado el haber y el bono, 87.000 pesos. ¿Cuánto van a cobrar en agosto? 90.000 pesos de bolsillo. Eugenio, una leche de las más baratitas está a 200 y pico con suerte. Un paquete de fideos de dudosa, origen, no sé, 200, mango y pico. Así todo. Hoy, el haber mínimo que garantice que pueda comer un jubilado, ya no te digo alquilar, comer. ¿Cuánto es? Porque ellos te dicen bueno y los jubilados... Ahora, ¿con cuánto... No, no, no. La canasta mínima era, al mes de abril, que fue la última publicada, al 6 de abril, con gasto de vivienda, 202.000 pesos. Si vos estos 202.000 pesos los traés, los actualizás, conforme variación, nivel general de inflación, son 248.000 pesos. Esa es al... A junio, al 30 de junio, la canasta de jubilados son 248.000 pesos. Contra los 90 que correrían los 70 más el bono de 20 en agosto. Exactamente. O sea, si a vos... No llegan a cubrir un 40% de la canasta. Yo recién leía que contra el 60 de la ley de presupuesto de inflación anual, ya muchos gremios negociaron 120, 100, 90... Che, ¿por qué los jubilados no... ¿Por qué no tienen poder de negociación? ¿Cuántos millones son los jubilados en el país, Eugenio? Son 7.200.000 los jubilados nacionales. ¿Y un millón más? ¿Por qué piensan que el jubilado tiene que vivir... ¿Por qué no hay nada? Una pregunta tonta. Yo soy abogado y lo sé, pero yo lo pregunto porque es una... Claro, ¿por qué no hay paritaria para los jubilados? ¿Qué son giles los jubilados? No, precisamente... El tema es el siguiente. ¿Por qué no hay paritaria? Porque sus gremios los han entregado. No son trabajadores. No es un trabajador jubilado. En el mundo... En el mundo hay trabajadores en actividad que luego son trabajadores jubilados. ¿No es cierto? Por lo cual, cuando las centrales obreras que llevan Francia hacen lío por la jubilación o por el salario, hacen lío por todos esos trabajadores. Por todos, exactamente. Por eso te lo pregunté. Hay una cosa que siempre explicás vos. Por ejemplo, en Francia. Este es el último de pelote. Y escuchás el testimonio de los jubilados. Y dices, no, yo me quiero jubilar para vivir bien, para estar tranquilo. Pero acá la gente hoy no se quiere jubilar, Eugenio. Exactamente. Pero ¿qué te vas a jubilar si quedas al vacío? Mirá. En Massa, Sergio Massa, Ministro de Economía de Mañana y Capidato a partir del mediodía, ajustó 40 puntos desde que asumió hasta hoy las jubilaciones y pensiones. Los jubilados, en lo que va de este año solamente, ya perdieron 15 puntos de poder adquisitivo. Entonces, y es más, perdieron 15 puntos, si no te sumo, julio y agosto, que no hay reajuste por movilidad, recién va a ser en septiembre, y que todavía no sabemos de cuánto es la inflación. Espérate, y según el último acuerdo, que no está escrito con el fondo, viste antes del acuerdo de agosto para darle más a los 7.500 millones, debería haber más ajustes, que yo creo que va a caer ahí también. Sí, ahí y con otro sector que se habla menos aún, porque vos me decías, ¿cómo se vive con 80.000 pesos? ¿No es cierto? Es imposible, es imposible suponerlo. ¿Y cómo se vive con 56.000? ¿Qué es lo que cobran las personas con discapacidad por su pensión? ¿Qué lo pudo? 56.000 pesos. Y vos fíjate que, como lo hemos hablado casi hasta el cansancio, con vos y con algunos otros colegas tuyos, nadie habla de esto en la campaña. Nadie dice nada. Mirá, en cuanto a mentiras, a ver, el ministro de Economía es un embaucador serial, eso lo sabemos todo el mundo, lo patológico es que, no que lo puedan votar, es que sea candidato, eso es lo patológico socialmente, ¿no es cierto? Pero vamos a algo muy concreto. Anunció, otra mentira, son nuevos créditos para jubilados de 400.000 pesos hace 15 días. ¿No es cierto? Sí. Lo único, eran los mismos créditos de siempre. Justo hay una pregunta que me mandan de Barrio Norte, preguntarle por los créditos que no te atienden y no te los dan. De eso iba a señalar. El ministro anunció, como algo nuevo, dos candidatos, es decir, el ministro, candidato, y la titular de ANSES, candidata. Que laburan de candidato, no laburan de funcionario de sus áreas. Me cuentan, te hago un par de, me cuentan que en la administración pública no hay nadie porque están todos de campaña, te cuento, Eugenio. ¿En el PAMI? No, no, en el PAMI no hay absolutamente un solo funcionario. No está entregando medicamento oncológico, prótesis, no encontrás a alguien para reclamar, iba a decir para putear, tan siquiera, pero perdón por la expresión, pero son límites que se han superado. A ver, los créditos, los créditos, dice, bueno, ahora 400 mil pesos para jubilados, pensionados, antes eran 240 mil, es decir, no era nada nuevo, se los actualizó conforme a inflación, el monto máximo. Ahora bien, los jubilados empiezan a llamar por teléfono para pedir turno. Primera aclaración que hay que hacerle a todos los jubilados y pensionados, es que el ministro, en ese anuncio, dice que elevada el esfuerzo fiscal del sistema, venga, el esfuerzo fiscal es el esfuerzo de nosotros que ponemos la plata, de todos los argentinos. ¿Viste que parece que la posean eso la plata? Claro, claro, vamos a hacer un esfuerzo fiscal, no es un esfuerzo fiscal, la plata de todos, pero bueno, pero más allá de esto, que realmente ya es patético, dice, y ese esfuerzo fiscal lo van a hacer de 50 mil millones de pesos, ¿no? Y uno dice, pucha, 50 mil millones, claro, algunos que aprendimos, las cuatro operaciones de matemáticas, agarramos los 7 millones, y sin calculadora, Eugenio, nuestra época, nuestra época, sin calculadora, casi el abaco era en su momento, dividí 7 millones por 400 mil, ¿sabes cuántos créditos son los que van a dar? 120 mil, para 7 millones 200 mil jubilados. Claro, por eso no tienen, claro, por eso no tienen. Claro, y te digo porque se nos llenó de jubilados todos estos días, dice, yo me entro a la mañana, entro a la noche, a la madrugada, y me dicen, no, espere 24 horas, vuelva en 24 horas, regrese 24 horas, y yo le decía, a muchos, había un almacén, en nuestra cuadra, cuadra mía de Cormillón, nos acordábamos con Alberto, que decía, hoy no se fíe, mañana sí, mañana sí, claro, claro. Y ese mismo verso, y vos sabés que hay jubilados en el interior, que tienen la UDAI más cerca, han ido a la UDAI, porque no pueden entrar por el sistema, que es la única forma para pedir el turno, han ido directamente, le dijeron a los empleados, no, ¿sabés para cuándo van a ser los turnos? Para octubre recién, ¿sabés qué pasa en octubre y elecciones? ¿Sabés qué es lo bueno? Todos, me dice Eugenio, todos, todos, en todos, mañana se vota en Chubú, en dos semanas votamos todos, que los primeros a la mañana en el comicio, los primeros son nuestros jubilados. Y claro, si los viejos vivimos gran parte de nuestra vida en dictadura, por lo cual tenemos una conducta cívica y avidez por votar ya concentrada, y ojalá lo interpreten los jóvenes, hay que ir a votar, después cada uno tendrá su opción, pero hay que ir a votar. Un día te lo voy a dejar pendiente como tarea, vos no tenés ninguna tarea pendiente, pero del total de jubilados, ¿cuántos tenés registrado que van a votar? Si tenés porcentaje, si tenés distrito, es un traje interesante para alentar a los ciudadanos, no, bueno, viste que por lo menos los quieren dejar adentro, ahora viste que ahora está de moda como en Córdoba, que no vayan a votar, el jubilado está exceptuado, pero no es que está obligado a venir a votar, y muchos van con bastón, con andador, con cicia de ruedas, yo digo, un día tenés que contarme eso. Sí, te voy a contar solo para cerrar, porque no hay tiempo, pero en la última elección, votó y se le permitió hacerlo en la escuela de enfrente de su casa, que le correspondía a otra, una señora de 111 años, con su hija de 84. ¡Qué grande! Claro, claro, increíble, votó casi con la ley de Peña, sin despedida. Sí, sí, y hay muchos casos, hay muchos casos, pero esto es un indicativo de esto que te comentaba, nosotros que tenemos muchas juventudes acumuladas, en nuestras primeras juventudes no nos permitían votar. Nosotros, vos y yo fuimos los que votamos en octubre de 83, falta poco para eso, yo siempre siento una profunda emoción, me quiebro cuando lo recuerdo, en honor a los que votamos por primera vez allá en el 83, muchachos, vayan a votar, no sé qué en la casa, voten a cualquiera, pero vayan a votar. Sí, sí, eso hay que fomentar porque la democracia no es lo mejor como sistema, pero es el único más viable. Pero como dijo Winston, que sabía algo, dijo, pero por ahora no hay nada mejor, por ahora no hay nada mejor, así que no quedamos la democracia, Ese sabía algo. Bueno, Eugenio, como siempre me gustó, ah, recordáme, un abrazo grande, y horarios de la Defensoría, que siempre estoy al final. Sí, Belgrano 673, todos los días de 10 a 17.30, terceraedad, arroba defensoría.org.ar, y 4338, 4900 el teléfono, y nos encuentran en las redes, simplemente con la palabra, el doctor Agenonto Vida. Eugenio, un fuerte abrazo, y gracias como siempre por tu atención, por estar al lado de los jubilados, todo el tiempo. Un abrazo grande, gracias. Gracias, el doctor Eugenio Semines, el Defensor del Pueblo de la Tercería de M.